¿Vale? Entonces, bueno, pues nada, vamos a ver si esto me hace caso. Aquí. Y vamos a empezar con lo más sencillo del mundo. El programa más fácil del mundo, el que tenemos siempre. A ver, porque aquí ya esto me interesa menos. A ver si esto me hace caso. A ver. Alguien me... Vale, vale. Nada, que pensaba que tenía una duda. Bueno, pues entonces, vamos a empezar, como os decía, con nuestro IDE. Lo primero es que vamos a ver cómo funciona esto. Para empezar, lo que os decía, aquí podemos meter mandatos de Python con estas tres rayitas, con los tres mayores, que si os acordáis es lo que nos salía antes y nos lo va a ejecutar. Entonces, estos tres, lo diré, iconos, fichero nuevo, abrir uno existente o guardar. Pues vamos a crear uno nuevo. ¿Vale? Veis que pone un titlet y que está entre dos corchetes. Vamos, dos corchetes, signo mayor y signo menor. ¿Vale? Esto es que ahora mismo está en memoria, pero no está grabado en el disco. Y podemos crear tantos como queramos. ¿Vale? En principio vamos a ir uno a uno y cuando lo vayamos a ejecutar, simplemente utilizaremos el resto. Ya veréis que cuando lo pongamos en marcha aquí, si a algunos es posible que os haya aparecido esto, que aquí donde se ven son las variables y el valor que tienen. Pero como eso escapa a lo que conocemos ahora, yo lo quito para que se vea bien. Si se ve pequeño, me lo decís y pongo la fuente más grande. Entonces, vamos a hacer el primer programa. Y el primer programa que vamos a hacer va a ser el hola mundo, el que se hace siempre. Pues es simplemente escribir print y entre paréntesis hola mundo. ¿Vale? Este sería un programa sencillito con una sola instrucción. La instrucción es print. Si le damos a run current script, el botón play, ¿vale? Nos va a decir que está sin guardar, que dónde lo queremos y yo me voy a ir. ¿Veis? Que aunque os he enseñado a moveros por la... que aumente un poco, me dicen. Vale. Tony, preferences, temeanfon, 18, voy a poner 24. Si queréis más, pedid más. ¿Vale? No sé si... Bueno, como decía, printo lo mundo, le damos al play. Como es un IDE y no lo pone fácil, me lo pone en formato gráfico. Me voy a la carpeta que me he creado antes, taller online, sources. Y a este le voy a llamar, un nombre súper original, programa 01. ¿Vale? Y él le va a poner automáticamente la extensión de programa Python. ¿Vale? Pay. Le damos a save. Lo ejecuta. Y veis, aquí, de hecho, si os fijáis, lo que hace es ejecutar el mandato de consola. Vete a user, pinmon, shoot, desktop, taller online, sources. Y ahí hace el favor de ejecutar P1I. Y lo hace. Hola, mundo. ¿Vale? Pues este es nuestro primer programa. Es sencillito. Como os decía, una instrucción. No tiene más. Entiendo, porque no me decís nada. Me habéis dicho que era pequeño, que lo he aumentado. Entiendo, entiendo que ahora se ve bien. Si no me lo volvéis. A ver, Girán Montejano Gómez me pregunta dónde, cómo se hacía. Me parece, no sé si era Witch o Who I am. No, era Witch. Se ve bien así. Me parece recordar que si yo aquí hago, esto era, es que yo tengo que mirar porque, si ves, me parece, por lo menos en Mac es con este comando. En Windows no sé si habrá uno similar, pero probablemente preguntando Witch, Windows, te salga el similar. ¿Ves? Yo tengo Python instalado en la carpeta y USR, Beam, Python. Lo digo porque me lo ha preguntado, me lo ha preguntado. Y ahora no lo veo porque ya se me ha perdido, pero me lo han preguntado. ¿Vale? Entonces, primer programa. Estructura básica, receta sencillita, escribe algo. ¿Vale? Vamos a hacer un programa que haga lo que yo os he hecho hacer a vosotros, se lo vamos a hacer que lo haga él. No que dibuje yo también programo, sino que haga dibujitos por nosotros. ¿Vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, simplemente vais a escribir y yo os voy, lo primero que vamos a hacer es importar la tortuga. Ahora me diréis, ¿y esto qué narices es esta instrucción? ¿Vale? Vuestro lenguaje de programación, el que yo os he metido en vuestras cabezas al empezar, tenía nueve instrucciones. Python tiene bastantes, bastante más. Entonces, una manera de ahorrar memoria es dividir el lenguaje de programación por funcionalidades en módulos. Pues, funcionalidades de matemáticas, quiero decir, matemáticas avanzadas, ¿no? De utilizar senos, cosenos, funciones matemáticas importantes, no la sencilla. O funcionalidades de dibujo, o funcionalidades de conexión a internet. ¿Vale? Entonces, lo que no queremos cuando nosotros ejecutamos o tenemos Python o vamos a ejecutar nuestro programa en Python, no queremos que nuestra máquina cargue todo Python. Imaginar que vamos a hacer un programa de dibujar, sería tonto que Python en memoria cargara toda la funcionalidad matemática si yo no la voy a utilizar. Si yo no voy a utilizar logaritmos, ni tangentes, ni arcosenos, ni cosas raras, ni números complejos, ni para qué voy a cargar el módulo de matemáticas. Entonces, cuando no pones nada, carga lo básico. El print ya hemos visto que está en lo básico. Y luego tú vas cargando módulos de lo que te interesa. ¿Cómo se cargan? Con import. Y Turtel es un módulo que está en el núcleo. Alguien me ha preguntado dónde está instalado Python. Pues, en esa ruta donde está instalado Python, está instalado Turtel, que a su vez Turtel tiene una serie de funciones. Entonces, aquí lo que hacemos es vamos a importar las tortugas. ¿Las tortugas qué son? Las tortugas es un módulo de dibujo muy sencillito que se basa en el lenguaje Logo que fue creado en los años 50 para utilizar la programación, no para enseñar a programar a niños, sino para que niños programando la tortuga aprendieran lo que es a resolver problemas y aprendieran conceptos de matemáticas. Luego se basaba en una cosa que es un triángulo, ahora lo veréis, al que le llamaban la tortuga, que tenía una serie de instrucciones muy sencillitas para dibujar. Pues, nosotros lo que hemos hecho ha sido importar ese módulo. Segunda instrucción. Vamos a crear nuestra tortuga. Entonces, a mí me gusta ponerle a mi tortuga un nombrecito. Este nombrecito no es conveniente, porque es muy largo y lo voy a tener que estar escribiendo continuamente. Pero aún así, como a mí me gusta, yo creo una tortuga que se va a llamar mi tortuga lucera y lo que hago es simplemente decirle al módulo Turtel, créame una tortuga. Importante, porque ya me ha pasado en otros talleres. Python, como casi todos los ordenadores, es tremendamente exquisito. Si habéis escrito esto así, con T mayúscula. A ver, a ver, un momento. Están entrando aquí cositas. Vale, vale. Y que vea el chat, por si acaso, que no lo quiero perder. Vale, nadie estará diciendo mucho. Vale, si cambiáis la T minúscula por una T mayúscula, va a dar un error. Vale, si esta tortuga la ponéis, cambiáis esta T o esta T la ponéis en mayúscula, va a dar un error. El nombre da igual, porque el nombre es mío. El nombre es algo que he puesto yo. Pero lo que es de Python, le gusta así. Esta I mayúscula también daría problemas. Entonces, Python es muy exquisito. Distingue mayúsculas y minúsculas. Hay que escribirlo así. Vale. Entonces, una vez que hemos creado esto, lo que le vamos a decir a mi tortuga lucera es que ya os digo, vosotros podéis llamarla Tortu, Torti, MT, lo que queráis y queráis escribir menos. ¿Vale? Forward, como en las cintas de casera antigua, 50. ¿Vale? Es, por favor, tortuga, avanza 50. Y una segunda instrucción va a ser, mi tortuga lucera, gira a la izquierda, leer 90. ¿Qué son 90? 90 grados. ¿Vale? Pues, vamos a probar y a ver si tengo suerte. Y me sale la pantalla aquí y no en la otra. Le voy a dar a correr. Me va a pedir un nombre. Le voy a decir P02. ¿Vale? Y como yo me temía, me ha salido en la otra pantalla. Cuando ejecutamos este programa, al importar Tortel, lo que hace es sube el módulo. En esta primera instrucción, la instrucción número 3, ¿vale? La instrucción número 3, lo que hace es que crea esta ventana con una tortuga. La tortuga es ese triangulito. Ese triangulito es mi tortuga lucera. ¿Vale? Y luego, mi tortuga lucera avanza 50 y pinta y gira 90. Se queda mirando para arriba. ¿Vale? Si yo esta instrucción la inutilizo comentándola, comentar es meter una instrucción que es información para humanos. ¿Vale? Entonces, yo aquí podría decir por mi tortuga, pero simplemente lo que voy a hacer es, o incluso la borro. Esto. Y lo vuelvo a ejecutar. Es una pena que Zony salga en la otra pantalla. Veis que la tortuga se queda mirando en la dirección en la que iba. ¿Vale? Cuando yo cojo y le digo, mi tortuga lucera. Lucera, le 90, gira a la izquierda 90. ¿Vale? Entonces, lo interesante es si yo ahora cojo y le digo, mi tortuga, nada, hoy estoy de inglés. Mi tortuga lucera forward 50. Lo que dibujará, me gustaría preguntarlo. Gloria Vázquez me pregunta que qué me parece spider. No conozco spiders. Ya con lo que me pregunta lo miraré. ¿Vale? Entonces, si le doy, ¿veis? Me ha dibujado, no veis porque lo tengo que poner aquí. Me ha dibujado un ángulo recto y la tortuga se ha quedado mirando hacia arriba. Entonces, lo interesante sería que ahora vosotros, vosotros solos, fuerais capaces de dibujar un cuadrado. Un cuadrado. Entonces, simplemente os dejo un poquito y ahora lo resuelvo yo. ¿Vale?